Desde 2016, en estrecha colaboración con la Asociación Apoyo Dravet, el equipo de la unidad mixta de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Investigación Príncipe Felipe, Mecanismos de Enfermedades y Nanomedicina, busca desarrollar nuevos compuestos farmacológicos útiles para el síndrome de Dravet, epilepsia infantil de origen genético que provoca crisis epilépticas no controladas, disfunción intelectual y alteraciones conductuales graves. En su estudio, el equipo de investigadores utiliza la mosca del vinagre como modelo de experimentación. El 70% de los genes que son responsables de una enfermedad en humanos están en la mosca y tienen la misma función. En el caso, por ejemplo, del síndrome de Dravet, lo que está mutado en los pacientes es un canal de sodio, que es la proteína que regula la entrada de sodio para que se excite la neurona. Bueno, pues las moscas tienen el mismo canal de sodio, regulado por voltaje, funciona también en las neuronas y además desde mucho antes que se supiera que estas mutaciones causaban síndrome de Dravet, ya se sabía que las moscas con mutaciones en este gen eran también epilépticas. Tras los buenos resultados obtenidos en Drosofira, ahora el objetivo es reemplazar el gen de la mosca con cada una de las mutaciones del gen humano para buscar nuevas sustancias que sean capaces de suprimir las crisis epilépticas. La idea es conseguir reproducir lo más fielmente posible la patología del paciente en el modelo y ahora podemos utilizar ese modelo para entender mejor la enfermedad y también para buscar cosas que ayuden en la clínica, como puede ser para ayudar al diagnóstico, biomarcadores, tratamientos. El equipo de la Politécnica de Valencia y el Centro de Investigación Príncipe Felipe trabaja también en la búsqueda de soluciones para el síndrome por deficiencia de CDKL5, un trastorno de inicio temprano que produce crisis epilépticas que afectan gravemente al neurodesarrollo provocando un importante retraso motor y diferentes estereotipias. En el caso del CDKL5 acabamos de crear lo que sería la eliminación de la función del gen mediante dos técnicas distintas y justo el día 1 de mayo nos concedieron un proyecto de la Lulu Foundation, que es una fundación internacional, para empezar a hacer cosas parecidas. Es introducir el gen humano, introducir el gen humano con las mutaciones y también introducir los otros cuatro CDKLs que están en humanos pero no están en mosca, a ver si fueran capaces de sustituir la función de CDKL5, lo cual podría ser también una solución terapéutica. Gracias a estos trabajos el equipo de la Universitat Politècnica de València y el Centro de Investigación Príncipe Felipe fue galardonado por la Federación Española de la Epilepsia en la primera edición de los premios EpiForward.